¡Holi, holi, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en P.E.K.K.A. con mi prima Emily. ¡Holi! Chicos, el día de hoy vamos a estar viviendo en un mundo de color. ¿De qué color creen que vamos a vivir el día de hoy? Vamos a estar viviendo en un mundo de color amarillo. ¿Será posible de hacerlo aquí en P.E.K.K.? Emily, ¿tú qué piensas? Pues, yo pienso que va a ser un poco difícil, pero no imposible. ¡Exacto, chicos! Un poco difícil, pero no imposible. Si quieren que sigamos haciendo más videos como estos, con mi primita, dejen muchos likes y lo vamos a estar haciendo. Y también, si quieren suscribirse al canal de ella, se los voy a dejar en el primer comentario para que vayan y se suscriban, porque ella también tiene un canal donde sube Roblox, P.E.K.A. y muchos juegos más. Así que, bueno, hay que empezar. Ah, y si quieren que vivamos en un mundo de otro color, díganos en los comentarios y lo vamos a estar haciendo. Así que vamos a empezar cambiándonos, Emily, pero venga, tenemos que venirnos hacia acá. Ah, vamos a ir a la estética, donde cambian el color de pelo y todo eso. No sé si dejarme las dos coletas o ponerme uno diferente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres que hagamos? Pues, yo pienso que sería otro diferente, ¿no? Ah, ¿buscamos uno diferente entonces? Pues, supongo que sí. Yo también voy a pensar si me pongo otro o dejarme este y me lo pinto. Muy bien. Entonces, hay que ver qué hacemos. A ver, aquí está el lugar donde nos vamos a cambiar el look. A ver, ¿ya vienes? Sí, aquí estoy. Vale, entonces hay que entrar aquí y hay que cambiar el look. Eh, venga, pasa, siéntate, Emily, siéntate en la silla que quieras. Yo me voy a sentar en esta para hacerme un cambio de look. Bueno, no en la que quieras, vente. Vamos a cambiarnos acá. ¿Dónde, dónde, dónde? Venga, ah, ahí, siéntate a un lado de mí. A ver si lo tengo a la niña. Perfecto, la niña que nos haga cambio de look. Vamos a cambiarnos y hay que ver qué tan linda nos vemos. A ver, a ver. Color amarillo, ya sabes, ¿eh? Así que busca. Sí, 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 está muy bien. Así que busca colores amarillos. ¡Oh, me encanta cómo me miro! ¡Me fascina! A ver, este es amarillo, pero este es todavía más amarillo. Creo que ropa... ¡Uy, este es amarillo también! Creo que color amarillo mucho, mucho que digamos no hay. ¡Ay, este me encanta! Sí hay colores amarillos. A ver, me voy a dejar ese. ¡Uh, combina perfecto! Pero este irá con otro. ¡Ah! ¡Mara! Perfecto, me encanta cómo se ve. Este es color amarillo, este es color amarillo. No, pero me quita el pelo. ¿Esto? ¡Ay, Dios! ¡Qué raro está eso! A ver, vamos a ver. ¡Uy, la corona! No, chicos, pero es que la corona está carísima. ¡Me inventen! Está re cara. A ver, para las manos tenemos estos guantecitos. Para los pies tenemos estos zapatitos. Para la cara no hay nada amarillo esto. No, yo creo que ahora se ve. Miren los ojos. Para la boca nos podemos poner este. No sé si dejármelo. Y para la espalda... ¡Uy, la nueva mochila! La nueva mochila podría ser o ponernos una de carita, una de gatito. ¡Ay, yo creo que voy a dejar la de gatito! Está muy bonita. Así que yo creo que yo ya estoy lista. Me voy a gastar 6.950 monedas. ¡Muchísimas! ¡Oh, Emily también se compró la corona! Emily, la corona está re cara, Emily. A mí no se me hizo tan cara porque tenía 7.000 moneditas. ¡Oh, my goodness! Yo tengo 243.000, así que tengo mucho más. A ver, espérate. Quiero ver si el robot me cambia el color. Quiero un color amarillo, pero como que más potente. No, pero parece ser que no existe. No hay. Bueno, pues me lo tendré que dejar así. Así que vámonos, Emily. Vamos a arreglar nuestra casa. Color amarillo. Ok, vamos. Tu color de pelo es más amarillo que el mío, pero al fin de cuentas cuentan los dos. ¿Tú no traes mochila? Oh, sí, tienes la mochila del emoji. A ver, no te muevas. Voy a mostrar tu outfit. Ponte enfrente de mí para grabarte con el celular tu outfit. ¡Wow! Corona amarilla. La cara igual que la mía amarilla. Vestidito. Y zapatitos. A ver, volteate. A ver. ¡Uh! Mochila de emoji. Me gusta, me gusta como te ves. Luces muy bonita. Así que, bueno, hay que ir a adornar nuestra casa. Yo creo que le voy a hacer una habitación color amarilla a Emily. ¡Oh, espera, espera! Antes tenemos que comer algo de color amarillo. Y yo creo que la pizza cuenta como color amarillo. ¿Qué tal si vamos a comer, Emily? ¿Poquito? Eh, sí. La verdad me parece bastante bien porque tengo bastante hambre. Pues comamos un poco. A ver, a ver. Pizza, pizza, pizza. Tomo pizza. ¡Uh! Miren, chicos, la pizza es color amarillo. Así que esto va a contar. ¡Mmm! Delicioso, delicioso y delicioso. Ahí está, tres pedazos. Y me llevo uno para casa. Me llevo uno a casa, Emily. Vámonos. ¿Por qué? Yo te sigo. Ahora sí. Yo creo que me voy a teletransportar a casa. Teletransportate, por favor. ¡Uy! El niño quedó bugueado. ¿Qué? ¿Qué te pasó, Papo? Se llama Papo, Emily. ¿Papo? No, Popo. Emily decía que el niño se llamaba Popo y es Papo. Pero bueno, chicos, voy a cambiar un poco mi casa. A ver, Emily, yo creo que tendrás que quedarte un poco afuerita. Mientras edito mi casa. A ver, vamos a verla. Para empezar, hay que pintar la color amarillo. Todo lo amarillo que podamos escoger. ¿Ok? Escojo ese. Ese amarillo. Acá también tiene que ser amarillo. Acá también tiene que ser amarillo. Y todo lo que se pueda color amarillo. ¿Y aquí tenemos algo amarillo? No, parece ser que no. La cabeza de la Hello Kitty no se puede poner color amarillo. Creo que no, chicos. Así que bueno, ahí está. Vamos a verla por fuera. Y por fuera luce... ¡Uh! Amarilla. Ahora vamos a hacerle una habitación a Emily, chicos. ¿Qué les parece? Para empezar, pues quiero cambiar los papel tapiz. Este papel tapiz amarillo. Perfecto. El piso color amarillo. No sé si de ese o de qué otro. Oh, este. Que sea igual, miren, chicos. Se mira muy bonito. Tenemos que pintar habitación por habitación, yo creo, ¿verdad? A ver, sí, sí, sí. Perfecto. Entonces pintaremos aquí de otro amarillo diferente. Este yo creo que se mira bonito. Y en las paredes quedaría este. Esos parece que son de Pascua, no sé. A ver, otro amarillo. Voy a pintar todo amarillo, chicos, y ahorita nos vemos. Bueno, chicos, ya tenemos aquí muchas paredes color amarillo. Aquí está mi habitación. Yo creo que la habitación de Emily la voy a hacer aquí. Yo creo que se me haría muy bonito. Así que vamos a ver. He comprado los muebles de estrella. Miren, este es color amarillo. Tiene un poco de rosa, pero cuenta como amarillo. Este, tengo unos muebles de estrella. Esto es nuevo también. Bueno, no nuevo. Para mí es nuevo porque lo voy a comprar apenas. Este, la tele es color amarillo. Le vamos a hacer una habitación bonita a Emily. Díganme si quieren que le haga una habitación a mi hermana Lau para cuando ella venga y viva aquí conmigo, pues también la tenga color amarillo. Chicos, estos muebles son todos amarillos. Oh my goodness, ¿qué está pasando por aquí? Que aquí está todo color amarillo. Perfecto, creo que son los de Pascua. ¿Dónde están los de estrella? Quiero ponerle en la cama de estrella a Emily a ver si la encuentro. Y chicos, por aquí está la cama, que es una cama amarilla. Ya voy a poner las dos juntas. Tengo tres, pero voy a poner dos para dormir con Emily. Vamos a dormir juntas en este reto de color amarillo porque estamos viviendo juntas en el mundo color amarillo. Así que vamos a acomodar los muebles. A ver, ¿qué otra cosa color amarilla tengo? Bueno, yo creo que por el momento solamente vamos a colocar esto. Bueno, aquí le puedo poner una computadora volteada hacia acá. Así. Y bueno, creo que en el computador es color amarilla. Ya compré la sillita. Pues bueno, entonces vamos a tener que poner esta silla para acá para ver la televisión. Nos faltan muchos muebles, pero por el momento así vamos a dejar. Emily pasa a la casa y dime qué tal me ha quedado. Eh, ok. Ahí te voy a ir. Mira, mira mi casa color amarilla. Está totalmente amarilla. Es perfecta, me encanta muchísimo. Y mira, mira, ven. En este piso de acá te voy a mostrar tu habitación. Bueno, la habitación de las dos. ¿Dónde dejé la habitación esa? Ah, es esta, mira. Esa será nuestra habitación color amarillo. Tenemos dos televisiones, ¿ya viste? Sí, sí, ya viste. Tenemos esta de aquí, donde podemos ver la tele también. Y esta de acá de unicornio. Y aquí yo creo que podemos prender la tele. Eh, la luz de las lámparas. Y se mueven, mira, cómo brinca. ¿En serio? Sí, brincó. Mira. Oh, oh. Oh, my God. Brinca la lámpara. Qué raro, eh. Está muy raro esto. Pero mira, esa cama es tuya y esta es mía. Aquí podemos descansar. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante, bastante este video. Si quieren que vivamos en un mundo de color diferente, dejen muchos likes y lo vamos a estar haciendo. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Adiós. Adiós.